consumir licor y manejar es una combinación fatal el conductor de este camión viajaba hasta donde el indio se amarró el caite al parecer conducía de noche para no ser capturado por la policía nacional pero los oficiales de tránsito de este ley lo identificaron y lo detuvieron el nombre tomás pujax sucha el de origen guatemalteco venía conduciendo un cabezal de sur a norte en completo estado de ebriedad cargado de productos lácteos se dirigía hacia honduras el guatemalteco está detenido en las celdas preventivas de la policía nacional de condega y deberá cumplir con los procedimientos que la ley indica para poder continuar su marcha casi había colisionado con autobús y con otros vehículos verdad efectivamente pues el ciudadano venía en completo estado de ebriedad ahí ahí fue retenido posteriormente trasladado a esta delegación policial donde él este dijo manifestó pues que no sabía dónde se encontraba se le van a aplicar las 12 horas que establece la ley 431 verdad este la detención por 12 horas por conducir en estado de ebriedad más la multa el pasado mes de marzo del presente año fueron detenidos varios conductores de cabezales hondureños por conducir en estado de ebriedad invitamos a la población a denunciarlos cuando los observen salir de cantinas bares o discotecas y luego conducir porque así evitaremos muertes por accidentes de tránsito con la colaboración de pablo ribera desde condega en el departamento de estelí les informó jimmy alvarado